Hola fans de Monster High, yo soy Marta y hoy os voy a hacer la revisión de un juguete que me compré ayer por solamente 10 euros y claramente es de Monster High ¿Queréis saber que me compré por 10 euros? ¡Vais a flipar! Sí, la cama de Frankie Vale, yo no tengo Frankie y por eso voy a usar la robeca, pero bueno Está más barata y me da igual que no tenga Frankie, vale Estoy un poco mala, o sea que por eso tengo la voz distinta, pero bueno Voy a empezar por la caja Aquí pone Monster High, aquí está para esto, la etiqueta Pero se la he quitado porque tenía el nombre de la juguetería Y esa juguetería era solo de mi pueblo Aquí hay un rayo Aquí está Frankie de Tyrex sin la coleta Aquí está la cama Sin el pein aquí Aquí pone, aquí está la calamita de Frankie y pone Cama, espejo de Frankie Aquí hay una chica ahí que es muy fea Que pone, se transforma en cama, espejo Espejo Hay estrellitas Más cerca de la brita hay lo mismo que esto En las cadenas, está bonita Aquí sale Frankie toda ahí Como yo cuando me despierto, sinceramente Frankie intentando dormirse o algo así Aquí pone Monster Calaverita High Unos telarañas La bolita Y el rayo Aquí pone Divinos de la Muerte Dos opciones de juego Una cama para Frankie y este que no lo he encontrado en español Pero aquí dice un collar para ti Que no lo entiendo nada No sé si es argentino Yo qué sé que es eso Pero pone un collar para ti Y es un espejo para ti ¿No? No sé Aquí pone el muñeca no incluida claramente Esto que nadie se lo lee Monster High.com Frankie Frankie Laguna Frankie Laguna Claudín Cleo y Dios Gullia Hot High Draculaura Y la cama de Draculaura Aquí el peine Esto es más o menos todo azul Lo que es la caja Y la de Draculaura era más rosa Mejor dicho Obviamente Sale Frankie Y aquí Igual sí No cerca la Monster High Nada más Aquí sale Frankie dormida Y el escudito de Monster High Las adventercias Adventerla Es como se diga Las letras Y me la compré Por 10 euros Que vamos Que me quede flipando Y ahora Utilizo la cama Para Robeca Porque no me queda Otra opción Pero da igual ¿No? De todos modos Están hechos también Con energía Y todo ese rollo Bueno Como detrás Tiene el Ejo No voy a hacer La revisión Por detrás Pero aquí Lo podéis ver Que es todo Azul Con dos telarañas Y calaveras Y cosas así De Frankie Vale Aquí está el peine Que Es para ti Pero Si yo me peino Con esto Se rompe Aquí hay un rayo En la calaverita De Frankie Y un otro rayo En rosa Menos la calaverita Y aquí Es todo azul Como si estuviera grabado Aquí te sale Aquí está Un rayo En la calaverita De Frankie Y hay atrás Que no lo voy a enseñar Pero creo que Es una cicatriz Vale Después tiene esto Que se desarma Fácilmente Es muy fácil De armar Y bueno Es una calaverita De monster Y es una parte De esto Después Aquí está Robeta Dance Glass Y bueno Esto es azul Y esto también Y esto En la tele Están dando ahí Como Una cosa Para enseñar Ropa Y aquí ponen Si estilo Hubo una cosa así Aquí hay una estrellita Aquí está la bolita Después Está mal equilibrado Un momento Vale Después Aquí tienen Como una cosa Para equilibrarlo Que es de esa manera Que no se me ve En el espejo Vale Y después Aquí está Robeca Y si abrimos Aquí Porque esto es así Con unos tornillos Rosas Está Robeca Tienes que ponerle Aquí las manos Aquí las manos Marraditas Y los pies Para cuando se den vuelta Que no se caiga Y después Aquí es para los tornillos Pero como Robeca No tiene tornillos Y es negro Y esto Vamos a aguantar Es gris Aquí hay unos Unos rayos Azules Y rosas Con rayas Y esto es así Como laboratorio La manta La manta Tiene aquí Como unas cicatrices Esto es así No sé cómo decirlo La verdad Esos rosas Y después Es de cuadro Rosas Azules Y Con rayos Chiquititos Aquí hay un rayo azul Y un corazón El corazón de Frankie Y tienes que Atarlo por todos Los lados Porque no se caiga Y la almohada Es igual Que esto Igual Que la de Draculaura Bueno Aquí hay unas estrellitas Y un rayo Estas son las bolas De energía Y aquí Tenía yo La polsera De Robeca La polsera De Robeca Porque no se la puedo poner Cuando está aquí Y bueno Esto es rosa Y esto es gris Y esto es rosa Y esto es gris La manta Nivela Imagina Que no le voy a girar Porque si no Se me ve en el espejo Vale Aquí Vamos a intentar Darle un poquito La vuelta Esto es azul Tiene grabada Las mismas cosas Pero no se nota Porque hay mucha luz Muy raro En mi Ya hay mucha luz Una calavera Que es para colgar Lo de Esto Ahora no me sale Grabar los ojos De la muñeca Esa cosa Que ya no me sale El antifajo O como se llame Esta es la camita De Wasp Pero yo he usado La La Antigua Yo he usado Esto para poner Los zapatos Como Jabocodalita Kika Cuando no tenía Wasp Ahora lo tiene Aquí pone Wasp Y es azul Y esto es negro Y la camita De Wasp Y aquí están Los zapatos De Rubeca O depende Dentro de poco Voy a poner Los zapatos De Franky Cuando las tenga Claramente Bueno He puesto Rubeca Por fuera de la cama Porque me he acordado De que aquí Hay Esto El armario Este Ahí las bolas Son rosas Y aquí Que no se note mucho Tiene como plastilina O algo así Violeta Bueno Esto es muy duro De abrir Por eso lo voy a parar Voy a intentar abrirlo Porque es un poco duro Lucía lo abre Como si nada Pero yo Como que no Vale Y bueno Estos son los accesorios Que trae la cama A mucha gente No le trae El hilo A mucha gente No le trae El hilo Y la aguja No se porque Pero esto es un hilo Y una aguja Así Plateado Aunque a mucha gente No le venga La aclapadora Que también es gris Las tijeras Que tienen forma de rayos Y se pueden abrir Y cerrar A ver Se puede abrir Y cerrar El diario de Frankie El diario de Frankie Que se puede abrir Aquí pone Frankie Stein Monster High Este diario Pertenece a Frankie Stein Y como los diarios Y se puede abrir Y dentro Tiene una calaverita Pero no lo voy a abrir Porque yo un día Intenté abrir El de Draculaura Y aquí Al abrirlo Como lo abrí con la boca Entonces aquí Se me dejó una marca Y no quiero abrirlo Porque si no Se me estropea El api O el boli Que es azul Con una calavera De Monster High Es para escribir Claramente Y esto es un jugo Gasolina Yo que sé que es Lucia lo llama Gasolina No, para mí Que es jugo, eh Bueno Aquí hay un rayo Y aquí También hay otro rayo Y no tengo ni idea Para qué La Esto Que es gris Y todo azul Y las puertas De la armadilla Son transparentes Y tiene que ir Para abrirlo Pero cuesta Esto es azul Tiene aquí Dos baldas Y son negras Aquí tiene como un rayo Y ahora le voy a meter Y bueno Y bueno Esto ha sido todo Espero Esta ha sido la revisión De la cama de espejo De Frankie Siento no haber enseñado El espejo Pero es que No quiero que me veáis La cara Pero aquí Aquí tenéis un ejemplo De cómo es Es igual Para los que tenéis Para los que lo tenéis Ya Bueno Como dije Tuve que arrancar la etiqueta Porque ponía La tienda donde me lo compré Y la tienda donde me lo compré Es exclusiva De mi En mi ciudad O mejor dicho En mi pueblo Y bueno Vale 10 euros Bueno 9,95 Que valía 30 29 euros Con 95 Pero lo rebajaron Porque no había nadie Que lo comprara Y incluso Las Barbies Estaban más caras Que esto Y bueno Os preguntaréis ¿Por qué tanta iluminación? Pues bueno Es por esta lámpara Solo por eso Yo iba a grabarlo así No ¿Lo iba a grabar? ¿Queréis ver cómo lo iba a grabar? Así lo iba a grabar Estaba como una cabra Bueno Esto ha sido todo Espero que os haya gustado Y hasta otra